Aunque el amor no regresa, aunque el sol no abresa, aunque el color del pino crea tu amor, se vea aquí mi corazón no te mirar. Y en cansa de tu presencia, me abrazaré a tu promesa, serás mi fortaleza, mi corazón no te mirar. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Tienes tu estrope, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Gran fidelidad, si en los promedios Él lo cumplirá. Poderoso es Él, poderoso es Él, poderoso es Él, poderoso es el Señor, conmigo va, conmigo va. ¡Gracias!